Ahora les quiero pasar a comentar un poquito de cómo usar la dragonera y la altura de regulación del bastón para cada uno. Bien, básicamente la dragonera, hay muchas opciones, pero la que a mí mejor me va es, ponemos la dragonera, metemos la mano por debajo y cuando apoyamos el bastón, ven que la fuerza, yo no la estoy haciendo con la mano, sino que la soporta la dragonera. Entonces cuando uno va bastoneando, tenemos ahí. Para regularlo, como dije, hay que tener el brazo a 90 grados, entonces subimos y ahí aproximadamente me da 90 grados, trabo y ahí ya queda el bastón regulado. También si el bastón es fijo hay que tener en cuenta que el brazo quede a 90 grados y la medida sería esa.